Amanece en Oaxaca y con ello la oportunidad de seguir descubriendo lugares maravillosos. El templo de Santo Domingo de Guzmán es un claro ejemplo de la arquitectura barroca novohispana y resulta una parada obligada, seas o no creyente, ya que junto con todo el Centro Histórico de Oaxaca fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1987. No dejes de visitar el convento anexo y el jardín etnobotánico. A unos 70 kilómetros de la ciudad se encuentran las cascadas petrificadas de hierbelagua, siendo un destino recurrente con los amantes de la naturaleza. Puedes llegar por muchísimas vías, pero yo me decidí por la más original. Hierbelagua es un sistema de formaciones naturales de miles de años y se presume que éstas, junto con las de Turquía, son únicas en el mundo. Te recomiendo que llegues muy temprano porque al día arriban infinidad de visitantes. De regreso a la capital, me topé con la Fenia Internacional del Mezcal, donde pude aprender un poco sobre la elaboración de esta virtuosa bebida y desmentir muchos de los mitos que giran en su entorno. La entrada incluía, además de miles de degustaciones, una clase de mostración de mixología, donde solamente recuerdo haber bebido muchos, pero muchos cócteles. Dejando así los ánimos a flor de piel para la siguiente experiencia. Oaxaca es el ejemplo perfecto de la diversidad cultural que tenemos en nuestro país, en donde convive una rica variedad de pueblos indígenas que habitan en sus ocho regiones, siendo la Gela Guetza una celebración de toda una comunidad donde cada zona manifiesta su identidad a través de la danza. Ahí, el pasado y el presente dejan de existir con movimientos de alegría que describen un espacio fuera del tiempo. Siendo lógico que esta festividad trascienda a través de los años, al ser su origen una invitación a la cooperación, sentimientos de hermandad, amor al prójimo, así como el respeto y agradecimiento a la vida y a la naturaleza. Uno de los momentos más impactantes e inesperados fue la muestra de unión de todos los asistentes para cantar la emblemática canción mixteca, celebrando así los 100 años de que el compositor oaxaqueño José López Alavés tuvo a bien heredar esta magnífica obra al pueblo mexicano. ¡Suscríbete al canal! Las regiones de la costa, la cañada, la cuenca, la mixteca, la sierra norte y la sierra sur, así como los valles centrales y la región del Istmo, hicieron gala de sus riquezas dejándonos perplejos en más de una ocasión. La Universidad de la Cámara 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 de la C A pesar de lo que día a día se diga, Oaxaca es y seguirá siendo un referente de lucha por el rescate y preservación de sus costumbres, un pueblo inquebrantable que nos ha enseñado a no callar a pesar de la opresión. ¡Fuerza, Oaxaca! No olvides compartir y suscribirte. Nos vemos en la próxima.